Salvo sorpresas de última hora, este hombre llegará al Perú en los próximos días. Y si habla y lo hace con la verdad, el asesinato de la empresaria Miriam Fefer puede quedar definitivamente resuelto. Él es el sicario colombiano Alejandro Trujillo Ospina, acusado de ser el autor material del crimen. A día de hoy cumple condena por otro delito en esta cárcel del Salta en Argentina. Pero el poder judicial de ese país ya ha concedido su extradición. Él puede responder la gran interrogante. ¿Quién le pagó por asesinar a Miriam Fefer? Que llegue al Perú y se enfrente a esta y otras preguntas es solo cuestión de días. Así lo confirma la embajada del Perú en Argentina. El tribunal de Salta ha concedido la extradición de Juan Armando Trujillo Ospina. Y ha sido comunicada la resolución judicial a la cancillería argentina. Y ahora, ¿cuál es el trámite? ¿Hasta cuándo la cancillería argentina tiene tiempo para decir si procede o no? La cancillería argentina tiene plazo hasta el 8 de abril. Como toda extradición tiene un componente jurídico y otro político, ahora solo falta que la cancillería argentina dé el visto bueno definitivo. El plazo para que ratifiquen o denieguen la extradición de Trujillo Ospina vence este jueves. ¿Hay alguna posibilidad que Argentina denegase por una cuestión política esta extradición? Bueno, yo no veo ningún componente de ese tipo en la extradición que se ha solicitado. Es un caso de homicidio. Es un delito común. Parece que lo que falta es un mero trámite administrativo. De ahí las autoridades peruanas podrán traer al sicario. Según lo previsto, a finales de este mes o principios del próximo, Alejandro Trujillo Ospina llegará al Perú para enfrentar su juicio como presunto autor material del asesinato de Miriam Pfeffer. La prueba en su contra es irrebatible. Su ADN coincide con los restos de sangre y piel encontrados en las uñas de la empresaria. Miriam Pfeffer dio la pelea antes de morir. No pudo evitar que la asesinaran, pero su lucha, su forcejeo con él o los asesinos, ha servido por el momento para identificarlo a él. El mayor miedo que tiene un hijo es perder a su madre. Y ese miedo ya pasó. ¿Y perder a tu hermana no te da miedo también, de alguna manera, Ariel? Yo a mi hermana no la voy a perder. Bueno, definitivamente estamos tratando de encontrar cuál fue el origen de este crimen. Para mí, mi hermana no fue el origen. Para mí, mi hermana es una persona que ha sido manipulada, es muy vulnerable, no tiene un perfil psicológico muy normal, que digamos, porque ya ha sido corroborado con pericias. Entonces, alguien la ha utilizado. Yo tengo sospechas de quién es esa persona. ¿Y quién es esa persona? Definitivamente el lado de Liliana Castro Manarelli. Y no solamente ella, sino también toda la familia, y es mi punto de vista. Si tu hermana saliese con orden de comparecencia en vez de detención, si le darías en su mandato de detención por comparecencia, ¿tú apelarías? No lo creo. El proceso sigue. Es tipo de bensamesa. Bensamesa no se la ha declarado inocente. ¿Tú no apelarías? ¿Y en el caso de Liliana Castro? Definitivamente sí. Porque yo no tengo el temor de que mi hermana me pueda mandar matar. Pero si me pones a la familia Manarelli, definitivamente sí.